Bueno, pues como podéis ver, un desastre de día. Cayeron 40-50 minutos, cayeron 60 litros, pero no solo eso, Fuermayor es el pueblo más bajo de toda esta zona del Moncalvillo, entonces todo el agua que cayó en Navarrete, Entrena, Medrano, pues todo el agua vino a parar a Fuermayor, se desbordó el río y a raíz de que se desbordó el río grande que viene de Navarrete, pues se fueron desbordados todas las cajas de acequias de ríos, de riegos y está el pueblo como está, como lo podéis ver. Y sí, a las 8 de la tarde vamos a hacer un pleno extraordinario para declarar Fuermayor zona catastrófica y mandarlo al Parlamento de la Rioja por si consideran ellos lo mismo, pues que lo declare en zona catastrófica también el gobierno de la Rioja. Bueno, como podéis ver, hay zonas que es un auténtico desastre porque el agua subió mucho y ahora ya no es el agua, es todo el barro, todo el fango que hay, que hay que sacarlo y cuesta. Entonces, agradecer a todos los vecinos de Fuermayor que ayudaron a sus otros vecinos, donde no entró agua en tu casa, pero entró el vecino, pues la verdad que colaboró mucho el pueblo y encantados del labor que hicieron.